hola muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo más para el canal de círculo friki hoy estamos aquí para presentaros un nuevo vídeo de los juegos de la selección de truquenis del mes de abril en esta ocasión la reseña y el cómo se juega desde giroba un juego familiar al más puro estilo sudoku y editado aquí en españa por maldito games en giroba mediante una mecánica de mayorías deberemos intentar ganar jardines y fichas de peces hoy mediante la colocación de nuestros guijarros de la forma más óptima posible y al más puro estilo sudoku es decir que no coincida ni en ningún jardín a fila ni columna un juego para dos hasta cuatro jugadores con una duración aproximada de unos 25 minutos y a partir de 10 años y recordad que gracias a esta colaboración con la tienda truquenis vosotros los suscriptores os podéis beneficiar de un 10 por ciento de descuento en este giroba pero ojo porque esta promoción sólo tiene una duración de 10 días a partir de la publicación de este vídeo por lo tanto si os interesa haceros con este giroba no dudéis en copiar el código de descuento que os dejamos en la descripción de la misma forma también tendréis un código de 5 por ciento de descuento en el resto de juegos de la tienda y si os gustan nuestros vídeos y promociones no olvidéis suscribiros a nuestro canal sin más dilación cambiamos de plano y os muestro el cómo se juega hecho el cambio de plano pasamos a la preparación de la partida lo primero que vamos a hacer será colocar las diferentes losetas de terreno en el centro de la mesa para que conformen el tablero de juego en partidas a cuatro jugadores colocaremos las nueve losetas tal y como se muestra a continuación en partidas a tres jugadores colocaríamos siete y en partidas a dos jugadores colocaríamos cinco sobre todo debemos tener en cuenta que en el momento de colocar dichas losetas los estanques no podrán estar adyacentes a casillas de inicio seguidamente colocaríamos las fichas de peces koi estas de aquí en los estanques de cada una de las losetas de terreno tal que así luego repartiremos los tableros cada jugador juntamente con sus guijarros elegiremos un jugador inicial que será el que haya hecho un sudoku más recientemente y por último repartiremos las piedras a cada jugador estas de aquí en función del número de jugadores en partidas a cuatro jugadores repartiríamos dos piedras al jugador inicial una piedra segundo una piedra al tercero y ninguna al cuarto en partidas a tres jugadores repartiríamos dos piedras al primero y una piedra al segundo y ninguna al tercero y en partidas a dos jugadores repartiríamos dos piedras al primero y una piedra al segundo y ahora pasamos al desarrollo de la partida en nuestro turno solamente podemos realizar una acción que será la de colocar un guijarro en un espacio libre del tablero es decir que no tenga piedras ni peces koi ni otros guijarros el primer guijarro lo colocaremos obligatoriamente en una casilla de inicio estas de aquí y a partir de aquí en el siguiente turno colocaremos el guijarro en la misma línea o columna de uno o dos guijarros colocados anteriormente teniendo en cuenta que no puede haber dos guijarros del mismo valor el mismo jardín en la misma fila o en la misma columna aunque sí podría estar en la misma loseta si son jardines distintos como por ejemplo estas dos zonas de aquí si está de aquí y está de aquí vamos a poner un ejemplo para que se entienda en lo que respecta al hecho de compartir guijarros del mismo valor en la misma loseta pero en diferente jardín hemos puesto esta disposición más o menos aleatoria en la que pues el jugador blanco ha empezado su jugada aquí en esta casilla de inicio posteriormente ha colocado esta ficha aquí ya que coincide en la misma línea y luego jugador rojo ha empezado en esta casilla de aquí de inicio y se dispone a colocar su otro 4 en esta fila de aquí bien el 4 no podría colocarlo en esta zona porque coincide en la misma fila con este otro 4 por contra si podría colocarla aquí porque no coinciden ni en la fila ni en la columna y además están en jardines distintos por lo tanto esta colocación sería totalmente correcta y sería la única excepción respecto a un sudoku normal hacer también mención especial al hecho de que todos los guijarros tienen un reverso en función de su número que podremos utilizar cuando más nos interese por ejemplo todos los unos en su otra cara son nueves y de la misma forma todos los nueves son unos lo mismo pasa con el 2 y el 8 el 3 y el 7 el 6 y el 4 exceptuando el 5 que tiene el mismo número en las dos caras y como opción adicional una vez colocado el guijarro podremos colocar una piedra en cualquier casilla vacía del tablero para intentar molestar obstaculizar a los rivales y por último pasamos a hablaros del objetivo y del fin de partida cuando todos los guijarros sean colocados en las diferentes losetas de terreno la partida termina y pasamos a hacer recuento de las puntuaciones de la siguiente forma en lo que respecta a los peces koi calcularemos la suma de las fichas que estén adyacentes ortogonalmente y el jugador con el menor valor se quedará con dicha ficha vamos a poner un ejemplo en este caso de aquí a las losetas que están adyacentes a este pez koi hay una de nueve del blanco una del 9 negro y luego dos del rojo una de cuatro y una de dos pues bien en este caso sumaríamos el 4 y el 2 del rojo que nos daría un total de 6 puntos por lo tanto como es el menor valor el jugador rojo se quedaría con esta fecha de pez koi esa ficha nos permitirá doblar el valor de un jardín que controlemos totalmente es decir que no tenga empates y que disponga de un espacio vacío si no es posible en ese caso dicha ficha tendrá el valor de un punto y la segunda mayoría que deberíamos repartir sería la de los jardines calcularemos la suma del valor de las fichas que estén en cada jardín y el jugador con el mayor valor se quedará con ese jardín obteniendo tantos puntos como número de casillas haya en cada jardín vamos a poner un ejemplo en esta zona de aquí disponemos de dos jardines vale pongamos que esta sería la roseta número 3 pues bien en esta en este primer jardín quien se llevaría la mayoría sería el blanco y este jardín tiene tres rosetas por lo tanto el blanco ganaría tres puntos de la loseta número 3 en lo que respecta a esta segunda zona si sumamos las dos losetas rojas sería un total de seis puntos por contra el negro tendría un total de nueve puntos por lo tanto este otro jardín se llevaría al jugador negro y como tiene seis losetas se llevaría un total de seis puntos es por ello que habrá momentos en los que nos interesará jugar con fichas altas para ganar jardines y fichas bajas para intentar ganar peces koi y doblar las puntuaciones de los diferentes jardines el jugador con más puntos será declarado el ganador de la partida y en caso de empate el que controle más jardines y si persiste el empate se comparte la victoria en cuanto a mi opinión sobre este giroba decir que como amante de los sudokus desde hace años lógicamente me ha llamado la atención y me ha parecido original que incluya este tipo de mecánica la cual nos sirve como patrón para la colocación de nuestros guijarros aunque en este caso no deberemos rompernos la cabeza descifrando un sudoku entero otro punto más de lo que respecta a la originalidad sería el hecho de ganar en base a mayorías altas o mayorías bajas en función de lo que queramos disputar aunque también debo decir que no recuerdo si hay algún otro juego que también disponga de esta misma mecánica si es así dejámelo en los comentarios para enmendar dicho error si debo destacar algo negativo es el hecho de que el último siempre tiene un puntito más de ventaja ya que es el último en mover ficha y por lo tanto va a colocar sus guijarros de forma más beneficiosa en función de los guijarros colocados anteriormente por el resto de jugadores es por este motivo que se incluyen las piedras para intentar equilibrar este hecho aunque lo haga parcialmente en conclusión giroba se trata de un sencillo filler de mayorías muy fácil de explicar y de sacar a mesa con cualquier tipo de público por lo tanto si sois de los que os gustan los sudokus y de echar partidas rápidas estoy seguro que encajará en vuestra ludoteca y recordad que a partir de hoy sólo durante 10 días se activa este cupón de 10% descuento en la web de truquilis por lo tanto si os interesa haceros con él y aprovechar esta promoción exclusiva para el canal no dudéis en copiar el código que os dejamos en la descripción y hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis si os ha gustado danos un buen like eso siempre nos ayuda muchísimo suscribiros al canal activar la campanita para saber cuando subiremos el próximo vídeo y nos vemos en otra ocasión muchas gracias y hasta pronto